Esta Navidad Sanciones navideñas, buenos días, me da mucho gusto recibirles el día de hoy, estamos a un paso del fin de semana, pero seguimos disfrutando de estas fechas, iniciando yo creo que uno de los mejores meses, la verdad me da mucho gusto recibirles aquí en su programa, así de fácil y como se los dijimos desde un inicio, seguimos con las recetas navideñas, aquí consintiendo el paladar de nosotros y de su familia. Recuerden que todos los miércoles y los viernes nos acompaña la Secretaría de Salud y el día de hoy tenemos con nosotros a la nutrióloga Jenny Collado que nos trae una receta sobre todo para los chiquitos de la casa y obviamente para replicarlas si queremos en esta Navidad. Bienvenida Jenny, aquí a tu programa así de fácil me da mucho gusto recibirte, ahorita en estas fechas que son quizás de alegría, de felicidad, de luz, de colores y bueno para algunas personas a lo mejor son fechas pues difíciles también de pasar, pero recuerden que tenemos que tener esa esperanza, esa paz, ese amor para pasar y sobrellevar todas las situaciones adversas que nos están sucediendo en este momento. Así es, sí, claro. Bueno, yo soy la nutrióloga Jenny, vengo del Hospital Comunitario de Fronteras, Centla, Tabasco, pertenezco a la jurisdicción sanitaria de Centla y trabajo para el programa de CDIN. En el programa de CDIN trabajamos con la población escolar en el cual hacemos valoraciones nutricionales a toda lo que es la población escolar, detecciones de anemia, hacemos detecciones de perfiles de lípidos, de glucosa para los niños con sobrepeso y obesidad, llevamos tratamiento nutricio, se imparten talleres, se imparten orientaciones alimentarias en cuanto al respecto a la población escolar, pero también trabajamos con personas adultas, con crónicos, con embarazadas, con niños también menores de 5 años vigilando la nutrición. Oye, y es que no me vas a dejar mentir que bueno, estas fechas la verdad las pasamos muy bien, pero una de las cosas que más nos aquejan son la comilona, ¿no? Así es. Y la verdad que a veces decimos desde enero, nos vamos a cuidar, nos vamos a cuidar y sobre todo a los chiquitos de la casa que yo creo que son unas esponjas y ellos aprenden todo lo que ven de los papás y ven en la casa, ¿no? Entonces, si les enseñamos a los chiquitos a poder aprender a comer, va a ser un adulto que al final del día no va a tener absolutamente ninguna enfermedad o patología o va a saber sobrellevarla, ¿no? Así es. Bueno, y en esta ocasión voy a presentar un lunch saludable para la población escolar, pero principalmente para adolescentes, comprendiendo alumnos de quinto, sexto grado de preescolar y secundaria. Se enfoca el menú a alimentos ricos en vitamina C por la temporada invernal para fortalecer su sistema inmunológico. Es por eso que vamos a presentar el día de hoy esta pasta con una variedad de alimentos y colorida. Esta pasta arcoiris que escuché el nombre y dije, oye, qué bonito nombre para una pasta y le pregunté a Jenny si se puede utilizar también para estas fechas navideñas. Porque sí, en efecto, utilizamos lo que son las pastas, los carbohidratos, sobre todo en estas fechas. Igual en la pierna, el pavo, el lomo se utiliza, pero una de las cosas y también que utilizamos muchas veces para complementar, pues son las pastas, los purés y todo esto, ¿no? Entonces, ya saben, vayan por lápiz y papel cada vez que vayan a ver su programa así de fácil. Pero antes, es decir, tenemos justamente para las personas que padecen diabetes ahí en casita, alguna enfermedad metabólica, algunas actividades que nos trae hoy el activador físico Luis Pastrana, que nos trae muchos ejercicios para las personas que padecen alguna enfermedad metabólica. Bienvenido, Luis. Gracias, mi amor. Ya habías estado aquí en nuestro programa. Así es, ya habíamos estado anteriormente dando recomendaciones de ejercicio, de actividad física. El día de hoy traemos recomendaciones básicas para todas aquellas personas que padecen diabetes tipo 2. Creo que es muy importante que las personas sepan qué ejercicio físico deben de realizar antes si tienen diabetes tipo 2. Creo que mi programa en Aprestot se llama, este, trabaja con personas crónicas. Y creo que es muy importante que ellos sepan qué deben de hacer antes de iniciar una rutina de ejercicio físico. Conocer cuáles son los ejercicios que deben de realizar, el tiempo, la duración y, pues, lo principal es que no lleguen a tener una complicación por esa enfermedad. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. En un momento más regresamos contigo, pero ¿qué te parece si voy dando los ingredientes para hacer esta rica pasta arcoiris allí en casita? Recuerden, lápiz y papel, cada vez que vayan a ver su programa, así de fácil para anotar todos y cada uno de los ingredientes y los pasos para hacer todas las recetas que aquí les mostramos. Para esta pasta arcoiris vamos a necesitar un tercio de taza de pasta tornillo, dos tazas de espinacas, una cucharada de cilantro, cinco piezas de tomate verde, dos y media cucharadas de crema light, media pieza de pimiento rojo chico, media pieza de pimiento amarillo chico, media taza de zanahoria picada y filete de pechuga a la plancha, 60 gramos. Ahí estamos con las cantidades recomendadas. Me comentabas que son para los adolescentes, las que ya están pasando esta parte a la idea. Una etapa muy difícil también, ¿no? Así es. Entre quinto, sexto grado de primaria y primero de secundaria. Así es. Es para adolescentes. En esta etapa, pues, los adolescentes tienen más requerimientos de nutrimentos, de energía, por lo tanto, tienen que consumir alimentos más ricos que en proteínas, en vitaminas, en hierro. Por ejemplo, las proteínas, como son formadoras de músculos y tejidos, a los adolescentes les beneficia demasiado. Igual que el hierro. El hierro en las niñas, en las mujeres principalmente, que están más próximas a cumplir su desarrollo. Necesitamos alimentos ricos en hierro que son formadores de hemoglobinas y, por lo tanto, van a prevenir la anemia, así como el ácido fólico y entre otros grupos de vitaminas y minerales. Muy bien, pues, entonces, a todos los adolescentes y a la mamá de los adolescentes que nos están viendo para que vayan escuchando todas y cada una de las recomendaciones que nos da la experta del día de hoy. Ahí vemos, aquí vamos a ver una receta más o menos que puede y las cantidades sobre todo, no nada más las recetas, sino las porciones que necesita un adolescente. Porque muchas veces decimos, es que como está en crecimiento, tiene que comer mucho o de más, ¿no? Así es. Entonces, muchas veces no es así. Sí tiene que comer de más, pero nada más algunas cosas y tiene que ser cierto requerimiento, ¿no? Así es. Y en el caso de los adolescentes, el requerimiento es aproximadamente 2100 calorías, la cual se va a dividir en los tres tiempos de alimentación, dándole prioridad al desayuno que es el tiempo de alimentación base, ¿sí? Porque en el desayuno, como nosotros venimos con un ayuno posterior del sueño, tenemos que cumplir con los requerimientos. Entonces, vamos a consumir en ese tiempo de la mañana todos los alimentos más nutritivos que podamos para poder satisfacer las necesidades de nosotros, de los adolescentes en este caso. Perfecto. ¿Qué te parece? Entonces, si comenzamos de una vez con la receta, para mostrarle a toda la gente que nos está viendo cómo se hace esta rica pasta arcoiris, y recuerda que si te quieres comunicar con nosotros al 9932-892578, 9932-892578, recuerda que nada más recibimos mensajes y WhatsApp. Y ahora sí, vamos con la receta. Bueno, vamos a empezar con la cocción de los tomates, ¿sí? Vamos a utilizar agua. Vamos a esperar a que vaya calentando el agua para estos ricos tomates. Y bueno, Jenny, estas fechas la verdad a mí me gustan mucho, son fechas de mucha alegría. ¿A ti qué te gusta de estas fechas? Bueno, igual la convivencia con la familia, lo que me gusta de estas fechas, que utilizamos también como personas en los tiempos de alimentación para convivir. ¿La comida une? Sí, vienen lo que son las posadas, las reuniones, las personas que trabajan también hacen sus reuniones de posadas, los niños, igual las festividades religiosas unen y también nos invitan o nos conllevan a la convivencia, pero siempre utilizando alimentos. Como que estamos igual más sensibles, ¿no? En estas fechas, como que todos tomamos con una manera diferente de sensibilidad. Y bueno, pues obviamente también con una actitud diferente, ya a lo mejor si recibimos una mala noticia, siento yo que también las fechas ayudan un poco, ¿no? Así es. Bueno, ahorita vamos a poner a asar la pechuga, vamos a utilizar 60 gramos de pechuga. Este lunch nos va a aportar 325 calorías, que es el requerimiento para el desayuno. Y es más o menos una palma de mano, ¿no? Sí, aquí estamos utilizando dos porciones. Una porción pesa aproximadamente 30 gramos. Una porción de alimentos de este tipo, ¿no? De pollo, de carne, inclusive hasta de carne de cerdo, ¿no? Una porción es más o menos 30 gramos y los 60 gramos, pues ahí es más o menos el tamaño de una palma. Por eso siempre se les recomienda a la gente, ¿no? Vean el tamaño de su palma y más o menos vean la cantidad. Ahí más o menos a ver si se puede ver. Pero que no abarque toda la mano, ¿no? Que no abarque toda la mano. Es que algunos tenemos una mano más grande que otras, ¿no? Entonces dicen, bueno, toda la mano. Hay algunos que no deben de meterle los dedos. Así es. Bueno, igual les recuerdo que, por ejemplo, el lunch es un alimento que se va a consumir durante el recreo. Yo les invito a los padres de familia que siempre a sus niños vayan bien desayunados, porque si no desayunan, tienen falta de energía, pueden estar con irritabilidad, con sueño y pierden la concentración de la clase. Entonces, debemos siempre sugerir, bueno, les sugerimos siempre a los papás que desayunen los niños antes de ir a la escuela y prepararle un lunch saludable para que recuperen las energías perdidas que tienen durante el aula, porque igual están gastando energías. Entonces, por ese motivo, bueno, vamos a utilizar el recreo para consumir un lunch, no para consumir un desayuno, porque muchas veces los niños llegan sin desayunar, ¿no? Así es. Entonces ya están faltos de energía y pierden la concentración. Y más en esta etapa que tienen unos cambios de humores y de hormonal, un movimiento hormonal muy importante, ¿no? También por eso es muy importante que coman bien y coman saludable. ¿Qué les parece si antes de continuar con esta rica pasta arcoiris, vamos un corto y regresamos aquí a tu programa? Así de fácil. Sí. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa. Gobierno de México. Papá, no tomes el fresco. Mami, lava tus manos por 20 segundos. Papi, no se te olvide el cubrebocas. Compadre, ¿reemplacó su carro? No, ya no pude por la contingencia. Pues a partir del 8 de julio, agende su cita en tabasco.gov.mx y diagonal finanzas para sus trámites vehiculares. En canje de placas no habrá inspección vehicular. ¿Y los descuentos? 100% en multas, recargos y gastos de ejecución anteriores al 2020 por refrendo. Canje de placas e IEP. Recuerde, solo atenderán por cita. Ahorita me conecto. Tú también, regularízate. Secretaría de Finanzas. Gobierno de Tabasco. ¿Eres joven y sales de casa sin necesidad? ¿Porque crees que el COVID-19 no te enfermará? Te equivocas. Puedes contagiarte, no tener síntomas y ser portador, poniendo en riesgo a más población, sobre todo a personas con obesidad e hipertensión. Por ejemplo, amigos, papás o abuelos. Tu exceso de confianza los enferma. Mejor, quédate en casa. Por tu salud y la de todos, cuídate. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Súmate para sacar a Tabasco adelante. Tabasco necesita en estos momentos de todos los mexicanos. Miles de familias requieren ayuda porque han perdido todo a causa de las inundaciones. Tú puedes apoyar a nuestros hermanos tabasqueños con donativos como alimentos no perecederos, agua, artículos de higiene, pañales, ropa y zapatos y cobertores. Lleva tu donación al centro de acopio del DIF Tabasco, ubicado en el Salón Alas, Avenida Heroico Colegio Militar, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Súmate para sacar a Tabasco adelante. Juntos y solidarios, superaremos las adversidades. Mira, mamá, todo está conectado. Lo chido es que quedarse en casa lo llevó a explorar sus habilidades. Lo chido, lo chido, es que encuentres tu pasión y sigas tus sueños. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. En la Navidad vamos a dejar puertas y ventanas. Seguimos aquí en tu programa Así de Fácil Cocinando esta rica pasta arcoiris, pero antes nos vamos con estas recomendaciones, antes de iniciar la actividad física para todas las personas que padecen alguna enfermedad metabólica. En este caso estamos hablando de la diabetes. Así que bueno, tenemos a Luis Pastrán, el actuador físico del día de hoy, para que nos muestre cuáles son esos ejercicios. Así es, muy bien. Hoy les vamos a dar unas recomendaciones que considero que son básicas para las personas que padecen diabetes tipo 2 antes de realizar una rutina de ejercicio físico. Lo primero que debes saber antes de iniciar tu rutina de ejercicio físico es ir con tu médico de confianza para que cheque tus niveles de glucosa y él te diga cuáles son los ejercicios que tú vas a realizar. Lo primero que debes saber es si tienes un nivel de glucosa apto para realizar ejercicio físico. Posteriormente tienes que realizar de 3 a 5 días por semana ejercicios aeróbicos de bajo impacto. Pueden ser caminar, pueden ser la natación, hacer bicicleta y salir a caminar con algún familiar que tú decidas. Mis recomendaciones principalmente se basan para que usted, que nos ve en casita, no tenga alguna complicación. Es muy importante que el ejercicio vaya de menos a más, que lo realices progresivamente y que lo realices en un lugar seguro. Recordemos que seguimos en tiempos de pandemia y nos debemos de cuidar mucho, sobre todo porque son personas que padecen una enfermedad crónica y deben de tener mucho cuidado al salir a áreas donde hay mucha acumulación de gente. Por lo regular, el ejercicio mínimamente tienes que hacer 30 minutos y tú mismo tienes que ir adaptándote al ejercicio y poco a poco ir incrementando el tiempo de duración. Son las recomendaciones que yo te puedo dar. Te invito a que lo realices, que inicies. No esperemos a que, digamos, voy a realizar ejercicio hasta enero, sino que, digamos, a partir de hoy inicio, me voy a mentalizar y sobre todo para que ese control que llevas vaya adecuadamente y no tengas ninguna complicación. Muchísimas gracias, Luis, por esas recomendaciones. Y sí, o sea, no tenemos que esperar a llegar a enero para decirnos vamos a empezar a cuidar cuando todo lo que comemos y ponemos en el plato o en la mesa tiene un impacto directo en la salud, ¿no? Porque no sabemos qué tan descontrolados podemos estar y puede ser que ese platillo que tengamos nos lleve, pero a un desenlace fatal, ¿no? Entonces sí podemos, sí hay que empezarnos a cuidar. Obviamente, pues la parte, como siempre se los digo, el 70-80% de la calidad de la salud depende de lo que tenemos aquí. Como siempre se los digo, la salud no se compra en la farmacia, sino se cocina en la casa. Y bueno, pues seguimos nosotros cocinando esta rica pasta arcoíris, en este caso, con Jenny, que ya prácticamente está esa pechuga que se hizo más chiquita, ¿no? Sí, se consume. Se consume, sí, entonces, pero aún así siguen siendo 60 gramos. A ver, ¿esos 60 gramos son cocidos o son en crudo? Son en crudo. En crudo, muy bien. Obviamente, pues ya aquí viene contabilizado el hecho de que se vaya consumiendo, ¿no? Así es. Bueno, ahorita lo que sigue es ir picando el complemento, lo que son los pimientos, la zanahoria, todo lo vamos a hacer en cuadrito para darle una bonita vista a la pasta. Sí, vamos a picarlo. Es que de la vista nace el amor, ¿no? Oye, tiene que ser un plato colorido y sobre todo para estas fechas. En este caso estamos haciendo un lot saludable, ¿no? Pero también puede ser una muy buena réplica de una pasta navideña que podamos hacer en casa, ¿no? Claro que sí. Lo importante de esta pasta es que tiene variedad de alimentos y no debemos de olvidar que debemos de incluir todos los grupos de alimentos en las comidas, usando verduras y frutas, cereales, alimentos de origen animal y leguminosas. Todos los alimentos nos van a aportar diferentes vitaminas y minerales, por eso debemos de variar y complementar nuestra alimentación, ya sea que lo consumamos en el desayuno, en una colación o refrigerio, en este caso en el lunch, puede ser en el almuerzo, puede ser en otra colación vespertina. Bueno, yo en lo particular recomiendo siempre fraccionar la alimentación en cinco tiempos, tomando en cuenta el desayuno, el almuerzo y la cena y dos colaciones, pues para que cuando vayamos a consumir nuestras comidas principales no consumamos los alimentos con hambre. Porque ya que si comemos con hambre, pues ya... Seleccionamos mal, ¿no? Exactamente, seleccionamos mal o comemos de más. O igual esas veces que vamos al súper, ahorita que vamos a estar a lo mejor yendo al súper, al mercado, para hacer las compras de la cena navideña, luego vamos al súper y vamos sin comer y queremos agarrar absolutamente todo porque todos se nos antoja en ese momento y hacemos malas compras, ¿no? Así es, decidimos mal lo que vamos a comer y pues ahorita la verdad, con lo que estamos sufriendo de la pandemia, tenemos que tener nuestro sistema inmunológico bien fortalecido y aprender a escoger los alimentos de la temporada porque son los que nos van a aportar las vitaminas que nuestro cuerpo requiere para fortalecer ese sistema. Entonces, ahorita, por ejemplo, en esta temporada se da mucho lo que es la mandarina, la naranja, todos los cítricos. Entonces, los cítricos nos van a aportar vitamina C y la vitamina C lo que hace es fortalecernos el sistema respiratorio, que es el que tenemos que tener ahorita fuerte por la temporada invernal, sobre todo los niños. Sí, y es que hablábamos también en el programa pasado con la Lick Betty que le mandamos un saludo y un beso. Ella nos trajo un agua de mandarina, un agua concentrado de mandarina y platicábamos que también en estos últimos seis meses del año aquí en Tabasco, pues tenemos estas lluvias, estos cambios climáticos. Ahorita, ¿qué platicábamos antes de entrar al aire, no? Este frito que se siente ya. Y estos cambios climáticos pues le afectan sobre todo a las personas que parecen rinitis, de alguna alergia. Y bueno, pues es importante, aparte como tú lo mencionabas, lo de la pandemia, obviamente pues cuidar ese sistema inmunológico para las personas que están pues ya de por sí débiles en esta parte, ¿no? Del sistema respiratorio. Sí, claro que sí. Bueno, la salud se va a complementar siempre y cuando tengamos una buena alimentación. Igual yo les recomiendo mucho a las mamás que verifiquen el esquema de vacunación de los niños, porque eso también les ayuda a prevenir varias enfermedades, así que pues tratar de complementar un, este, pues todo lo que es la, el sistema inmunológico de los niños con las vacunas, aparte de la alimentación. Oye, pero no nada más los cítricos, ¿no? No nada más los cítricos tienen vitaminas, también los pimientos, el pimiento rojo tiene mucha vitamina, un poquito más que el verde o el amarillo, ¿no? Bueno, de hecho se dice que el pimiento, los pimientos tienen más vitamina C que la naranja, sí, que los cítricos. Entonces, por eso estamos ahorita con este tema de la vitamina C. Por eso lo estamos agregando, ahí estamos viendo el pimiento rojo justamente y que también tiene muchos beneficios, ¿no? Así es, aparte es antioxidante, nos sirve mucho para lo que es la piel, para la, para prevenir el envejecimiento. Oye, a todos los que nos queremos ver ahorita en las fiestas, que bueno, no se van a poder hacer reuniones o fiestas como en años anteriores. No va a ser una Navidad un poco diferente, evitemos el, el hecho de estar reuniéndonos con mucha cantidad de gente. Recordemos que todavía seguimos en este semáforo naranja, necesitamos seguir teniendo activado esas, eh, esas medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas. Ahorita en este caso nosotros estamos guardando nuestra sana distancia, estoy dejando a la Lig Jenny hacer esta parte de, de la comida, pero tratando, tratando de no acercarme, manteniendo la sana distancia. Igual en casita, por favor, bueno, pues el, el evitarnos de estar saliendo a reuniones como posadas. Sabemos que estas fechas son pues para estarse reuniendo, ¿no? Pero no en estos momentos. Vamos a esperar a que la situación pase y a lo mejor si seguimos las recomendaciones el próximo diciembre podamos disfrutarlos ahora sí en familia, con la familia que no tenemos en casa. De mientras, con los que tenemos en la casa, ¿no, Janice? Sí, así es, claro que sí, tenemos que cuidarnos nosotros, también a nuestros niños, a nuestros abuelitos, a todos. Sí, más ustedes. La verdad que queremos estar juntos en familia y pues. Queremos seguir, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahí estamos viendo justamente el pimiento que estábamos picando hace un momento que hablábamos que tenía muchas, muchos beneficios y particularidades, ¿no? Así es, aparte contiene, este, parte de la vitamina D, que es muy importante también para prevenir enfermedades, este, infecciosas como las, las. Y que ahorita se está volviendo muy importante la vitamina D, ¿no? Así es, también la vitamina D es una vitamina que nos sirve para, para fortalecer, aparte del sistema inmunológico para fijar el calcio. El calcio es un mineral que nosotros podemos encontrar en, en igual en las verduras, en las frutas y en los derivados lácteos. Entonces, si no tenemos en nuestra dieta el complemento de la vitamina D, ese calcio no se fija muy bien en nuestros huesos. Sí, y la verdad que es muy fácil de, de, de rellenar los requerimientos, ¿no? Inclusive nada más, obviamente, pues para las personas que padecen alguna cosa en la piel, pues no, ¿verdad? Alguna enfermedad en la piel o algo, pues no. Ah, sí, claro que sí. Pero realmente se activa poniéndonos al sol un momento. Pero bueno, aquí con el sol de Tabasco, mejoran los alimentos, ¿no? Así es. Y bueno, pues seguimos nosotros haciendo esta rica ensalada, ensalada de arcoiris, pasta arcoiris. Y bueno, esto lo vas a cocinar en Navidad. A ver, cuéntanos, Jenny, ¿tú qué vas a hacer en tu casa? Bueno, en la casa nosotros, este, nos reunimos en familia y, y todos, bueno, como somos bastantitos, este, llevamos un postrecito o, o guisante. Se usa mucho lo que es el pavo relleno, la pierna horneada, la claveteada. Y se comparte entre todos, todos, cada quien aporta un granito de arena y, y si es, este, variedad de alimentos. Igual, este, consumimos mucho una ensalada de manzana. La ensalada, la famosa ensalada de manzana. Con nuez y, y la verdad que es, es sabrosísima. Sí, la verdad, muy rica. Y bueno, pues obviamente, pues meter las frutas de alguna u otra manera. A mí me gusta cuando lleva igual algunos duraznitos por ahí. Para mí los duraznos en esta fecha no pueden faltar. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Jenny, si antes de seguir cocinando vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa? Sí, claro. Así de fácil. Esta Navidad vamos a dejar Cortas y ventanas De par en par Con sana distancia protégete del COVID-19 Al hacer fila por las tortillas, la despensa, ir al banco o a la frutería, fórmate a metro y medio de cada persona Lleva puesto tu cubrebocas y usa gel antibacterial después de pagar o recibir dinero Por tu salud y la de todos, cuídate Gobierno de Tabasco Fácil, rápido y cercano a tu casa Así es el servicio de la unidad móvil recaudadora de la Secretaría de Finanzas que visitará las colonias del Estado Próximo punto Parque Central de Cunduacán En Avenida Ruiz de la Peña Del 30 de noviembre al 12 de diciembre Donde podrás realizar tus trámites de Canje de placas Renovación de licencias Emplacamiento de motos Alta vehicular Y cobro de infracciones Ahora tus trámites a la vuelta de tu casa Regularízate y sigue manejando Secretaría de Finanzas Gobierno de Tabasco Acá de México Tocas no javi de Tabasco O hoy la no bajo tu bar Utesbenet utile No te toque la ya A que se la te pase Ponte Luz pagada Perfecto Y las placas Ponte al día Saca tu cita en tabasco.gov.mx Diagonal finanzas O realiza tu trámite en receptorías municipales Base 4 Paseo de la Sierra Y unidades móviles Haz tu canje de placas 2020 Sin recargos ni actualizaciones Además 100% de descuento en recargos Multas y gastos de ejecución anteriores al 2020 Hasta el 31 de diciembre Regularízate y sigue manejando Secretaría de Finanzas Gobierno de Tabasco Él es chismosín Le encanta propagar mentiras Y alarmar O la vecina ya escuchó Que la de enfrente se murió por coronavirus Como usted chismoso La vecina se fue a su pueblo por la cuarentena Mentiroso Tú también córtale a la desinformación Evita ser víctima de personas malintencionadas Que envían información falsa por redes sociales Whatsapp o cualquier medio Antes de compartir Consulta las fuentes oficiales Prevenir está en ti Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco En la tiendita de Don Tomás En la frutería de Doña Carmita O en la carnicería de Don José En esta contingencia por COVID-19 Compra local Si necesitas hacer tu despensa Acude a los negocios cercanos a tu casa De esta manera Apoyarás la economía de tus vecinos Evitas tomar transporte Y hacer fil en el supermercado Recuerda Usa cubrebocas Y guarda tu sana distancia Juntos y solidarios Saldremos adelante CEDEC Gobierno de Tabasco ¿Usarás el transporte público? Evita contagiarte de COVID-19 siguiendo estas recomendaciones Utiliza cubrebocas Es obligatorio para choferes y pasajeros Usa gel antibacterial luego de pagar o recibir dinero Siéntate a metro y medio del chofer o pasajeros Y si es taxi o coche móvil Ocupa el asiento trasero Por tu salud y la de todos ¡Cuídate! Secretaría de Movilidad Gobierno de Tabasco Cuando sales a la calle sin cubrebocas Ni tomas distancia Me pones en peligro Y a los que amo también Mami, llévame a casa Aquí todos se van a enfermar Tú también entiendes la importancia de cuidarte La contingencia aún no termina Si bajas la guardia puedes contagiarte Si te enfermas ¿Quién cuidará de tu familia? Si te cuidas tú Nos cuidas en todos Juntos y solidarios saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Televisión Tabasqueña Donde lo bueno pasa Muy bonitas canciones navideñas De verdad que estos tiempos Es para sentir un poquito de amor De paz Nos relajamos un poquito más A pesar de las situaciones que estemos pasando Y nosotros seguimos cocinando Pero antes vamos con estas recomendaciones Para las personas que padecen Alguna enfermedad metabólica Como hace rato lo marcábamos Que es la diabetes Por favor no se descontrolen Al momento de comer Yo sé que estas fechas son para comer Pero hay que controlarlos un poco Porque hay que pensar Que bueno En el siguiente mes Vamos a tener que controlar Todo lo que nos descontrolamos En todo un mes Y eso es muy muy difícil Y bueno pues para Obviamente también para tener A la familia unida Y gozar de una buena noche buena Y bueno pues ahora si Nos vamos con Luis Pastrana Nuestro activador físico Del día de hoy Con estas recomendaciones Así es pues seguimos con las recomendaciones Algo que considero que es muy importante Y yo creo que al iniciar tu consulta Cuando vas al médico Te dice cuáles son tus niveles de glucosa Si tú quieres iniciar con tu rutina de ejercicio Tienes que saber cuál es tu nivel Si tienes una glucosa de 100 miligramos sobre decilitro Tienes que comer una fruta Antes de iniciar el ejercicio Ya que el ejercicio Disminuye los niveles de glucosa en la sangre Y no queremos que sufra problemas de hipoglucemia Entonces si tu glucosa está entre 100 y 180 Quiere decir que tú estás apto Para realizar tu rutina de ejercicio físico Es en el tiempo y la duración Que el médico o el profesional de activación física Te recomiende Pero si tú tienes una glucosa Arriba de 250 Necesitas acudir a tu médico primero Para poder seguir realizando la rutina Y eso quiere decir Que no estás apto Para realizar ejercicio físico Con glucosas demasiado altas Arriba de 250 No estás apto Tienes que ir a tu médico Llevar tu monitoreo de glucosa Checarte continuamente Y para poder saber Si puedes iniciar O si tienes que detenerte Recordemos que No queremos que tú sufras alguna complicación Ni que se te baje demasiado la glucosa Y obviamente tampoco queremos Que se te suba mucho Necesitamos que estés en control Entonces Esas son las recomendaciones Que yo te doy el día de hoy Espero que en estas fechas Realices mucho ejercicio físico Sabemos que vienen los tiempos De exceso de comida De la cochinita Y todo eso Que muy rico Cocinan ustedes acá Pero necesitamos cuidarnos Entonces Por mi parte sería todo Muchísimas gracias Luis Exactamente Tenemos que estar en un óptimo nivel De control Para las personas Que padecen diabetes Porque muchas veces En esta fecha Confundimos algunas cosas Por ejemplo Ponemos papa Y creemos que estamos comiendo verdura Pero en realidad Estamos comiendo un carbohidrato Esto bueno pues Obviamente también afecta En los niveles de glucosa Al momento de la barlingua Pues bueno También tiene mucho que ver Que comamos mucha pasta Cremas Y algunas cosas Que adicionemos A las cenas Y a las comilonas En estas fechas Bueno nosotros Seguimos cocinando Esta rica pasta arcoiris Que ya tenemos casi lista Si ya nada más Vamos a preparar La salsa Que aquí vamos a utilizar Lo que son Los tomates verdes Aquí seguimos Con el tema De la vitamina C Que estamos aportando En esta pastita Y vamos a licuarlo Con la espinaca La espinaca Es una verdura Muy rica en hierro En ácido fólico Y en vitaminas Del complejo B Recuerden que Todas las vitaminas Son muy importantes Y que este menú Va dirigido a adolescentes Entonces este Y que bueno En este caso Perdón que te interrumpa Jenny En este caso Como hablabas justamente Del menú de adolescentes La vitamina B Nos ayuda justamente A que procesemos Todos estos alimentos Y que los conmutamos También en energía Así es Y bueno En la adolescencia La etapa de la adolescencia Gasta Es muy demandante El gasto de energía Este Porque los Los adolescentes Están más activos Entonces por ende Van a estar Este Voy a licuar Voy a licuar Los adolescentes Y en lo que Jenny Licúa Bueno pues yo les recuerdo Los números En el estudio 99 32 89 25 7 8 Ya nos están llegando Algunos mensajes Por acá Por acá nos dicen Que qué bonito Outfit de Santa Muchísimas gracias Nos mandan saludos Desde Macuspana Por acá dicen Buenos días El programa Así de fácil Cuántas son Las calorías requeridas Para un adolescente Nos pregunta El doctor Marco Chico Hace el rato lo mencionábamos Eran de 2000 2100 2100 calorías Hablábamos Para un adolescente Entre Quinto Sexto grado De primaria Entrando a la secundaria En el primer nivel Y bueno pues seguimos Recibiendo mensajes A través de las redes sociales Recuerden que nos pueden ver Totalmente en vivo A través de la plataforma De Facebook Por Televisión Tabasqueña Y si necesitan También enviar A lo mejor necesitan salir De su casa Al trabajo Hacer algunas compras Bueno pues por ahí Nos pueden ver Totalmente en vivo Y bueno pues seguimos Con los saludos A Aidi A Toño Pachanga A Toño Pachanga Silva Nelly Castillo Hernández Que también le manda saludos A la nutrióloga Al chef Roger García Que nos está viendo En este momento Un beso y un abrazo A Chabelita Bella Y a Janet Que nos está viendo A través de la plataforma De Facebook También le mandamos Un sincero abrazo Besi que nos mande Alguno de esos Deliciosos platillos Que está cocinando El chef Monchomero Dicen por acá Que a todos Y también nuestro productor Dice que nos manden Un muy buen platillo También le mandamos Un saludo muy caluroso Al chef Marco López Que ya nos contaron Por ahí Que está Tiene un excelente negocio Por Avenida México Vamos a ver Qué día viene A promocionarlo A decirnos De qué está haciendo Así que un beso Y un abrazo Al chef Marco López Y bueno pues nosotros Seguimos cocinando Con Jenny Yo que ya por ahí Tienes esa salsa Y acabas de la guardar Y nada más La vamos a cocinar tantito Para que se integren Los sabores Del cilantro Más que nada Con el tomate Y la espinaca Y posteriormente Le vamos a agregar La crema Para reducir Un poquito La acidez Y ya incorporar Todos los ingredientes Ahorita estoy picando Lo que es La pechuga Vamos a recordar De nuevo A las personas Que nos están viendo Que la pechuga Es un alimento De origen animal Y es la que nos va A dar el aporte De proteínas Para los adolescentes También nos aporta Hierro Y otras vitaminas Es igual Y un hierro Que es más fácil De absorber Así es Bueno El hierro Es un mineral Muy importante Para esta etapa De la adolescencia Y para que se absorba Adecuadamente Pues ahí volvemos Otra vez de tercos Con la vitamina C Entonces la vitamina C Si nosotros no la consumimos Y estamos consumiendo hierro El hierro no se absorbe En nuestra sangre Y ya no formamos Las hemoglobinas Que necesitamos Para ese desarrollo Que en el que estamos En esta etapa De la adolescencia En esta etapa De la adolescencia Aparte De que Bueno Estamos En el desarrollo Pues necesitamos De todas las vitaminas Y minerales Que existen Igual los adolescentes Deben de realizar ejercicio Porque muchas veces El sedentarismo Es lo que nos Provoca la obesidad Entonces si no hay Este ejercicio Ese sedentarismo La falta de gasto energético Si consumen alimentos En exceso Les va a provocar La obesidad O de igual manera Si hacen mucho ejercicio Y tienen una alimentación Muy deficiente Pueden tener Un bajo peso Entonces hay que vigilar Siempre En todas las etapas De la vida El estado nutricional Y ver que estén Alimentándose Adecuadamente Y más que en esa etapa De la vida Pues si surge Ahora sobre todo Por lo de las redes sociales Yo me quiero ver Como tal modelo Me quiero ver así Es que salió Salió en la red social Que ahora esta es La dieta de moda Esta y sobre todo Las jovencitas Pues que se van Con todo esto Y obviamente Pues a la moda Lo que le acomoda Como dicen Y la parte de la comida Yo creo que nunca Nunca va a ser una moda El hecho de una dieta O algo Algo restrictivo Yo creo que en la parte De la comida Y de la alimentación Y la dieta como tal Siempre va a tener El mismo patrón Una dieta Que te limita De algún alimento O que te quita Algún nutriente Siempre he dicho Que no sirve de nada Ah sí Claro que sí Porque todo está por algo Sí, así es Y en esta etapa Como mencionabas Hace rato Hay cambios de humor Y aparte también Se pueden presentar Depresiones Falta de valores En las adolescentes Entonces muchas veces Dejan de comer Y no comen adecuadamente O optan por consumir Alimentos muy sencillos Comerciales Que no les están aportando Ningún nutriente Para su desarrollo Sí, porque se quieren ver De alguna manera O hacen exceso De ejercicio Y bueno Pues hay muchas cosas Que hay que delimitar Según la etapa De la vida Que estemos viviendo Claro Siempre de la mano Con un profesional Porque también La parte emocional Justamente porque Tienen un movimiento Impresionante De hormonas También la parte emocional Pues entra dentro de ello ¿No? Sí Ya está la salsa Bueno, pues ya está la salsa Le vamos a apagar por acá Vamos a incorporar Todos los ingredientes Vamos a buscar un Aquí creo Y en lo que Jenny Va buscando Cómo vamos a emplazar Pues yo te recuerdo Que si necesitas salir De la casa Nos veas a través De la plataforma De Televisión Tabasqueña Una vez que termine El programa Si a lo mejor Te perdiste Alguno de los ingredientes O alguno de los pasos Bueno, pues nos puedes ver Totalmente en vivo Grabado en Televisión Tabasqueña Y en YouTube Y en Twitter Lo suben en la tarde Y también suben las recetas Ahí por redes sociales Para que las anotes Recuerda lápiz y papel Cada vez que estés En tu programa Así de fácil Y obviamente Pues replicar Este tipo de recetas Porque no solamente Son para dar sabor Sino también para cuidar De la salud En estas fechas Vamos a demandarnos Pero no tanto ¿Y qué les parece Si antes de continuar Con estas ricas Y sabrosas Pasta de arcoiris Vamos a un corte Regresamos aquí A tu programa Hacia la fácil Hemos llegado a épocas navideñas Y es un punto decisivo En nuestra historia Ya que hacer una fiesta O una posada Actualmente significa Poner tu vida Y la vida de las personas Que quieres en peligro El COVID-19 Es una enfermedad Altamente contagiosa Y a pesar De que en la mayoría De los jóvenes No presenta problema mayor La realidad Es que siendo portador Le puede costar la vida A las personas Que amas No salgas No hagas posadas Recuerda Llegó la navidad Pero el COVID-19 no se ha ido Durante esta contingencia Sigamos cuidando A nuestros adultos mayores Y personas vulnerables A COVID-19 Como embarazadas O quienes tienen Enfermedades crónico-degenerativas Es muy importante Que permanezcan en casa Para proteger su salud Llámales con frecuencia Anímalos con pláticas alegres Y procura sus alimentos Y medicinas Juntos y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Mi nombre es Alejandro La Cruz Solán Tengo la edad de 27 años Me dedico al comercio Soy comerciante Es una situación Difícil para todos los tabasqueños Y pues algunos estados vecinos Con lo de la pandemia Pues cerraron varios locales Afectó a la economía Ahora nos llega la inundación Está muy difícil la situación Sí se puede salir adelante Los tabasqueños Somos personas luchadoras Que siempre estamos trabajando Y trabajando Para esforzarnos Por nuestra familia Por nuestro patrimonio Y más que todo Por el estado Si nuestro estado funciona bien Hay movimiento Pues va a haber trabajo Y si es así A todos nos va a ir bien Pues yo me sumo Tratando de dar precio Tratar de comprar Productos baratos Para apoyar La economía de los compañeros Aquí bueno En este caso La colonia Tasta Para tener cosas accesibles Para ellos Yo me sumo Para sacar a Tabasco adelante La nueva normalidad Se trata de cuidar nuestra salud Y la de los demás Por eso Yo soy solidario Lavo mis manos Con frecuencia Usando agua y jabón Para inactivar Al coronavirus Es momento De ganar esta batalla Juntos y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco El presidente Andrés Manuel López Obrador Hizo en la conferencia De prensa matutina Un llamado A la población del país Y en especial De la Ciudad de México Para que durante Las fiestas de diciembre Eviten salir de sus casas Y se evite Las fiestas tradicionales De esta época Todo debido Al repunte De casos De COVID-19 La Secretaría de Bienestar Informó que En el Censo de Viviendas Afectadas por Inundaciones En Tabasco Continúa hoy viernes En 45 localidades De los municipios De Centla, Jalpa de Méndez Conuta, Macuspana Nacajuca y Paraíso En centro Se visitarán Las colonias Gaviota Sur Sectores Explanada Y San José Las rancherías Ixtacomitán Estanzuela Barranca Iguanal Tintillo Pablo Sidar Plátano y Cacao Buenavista Río Nuevo Y la colonia Plutarco Elías Calles El secretario De Ordenamiento Territorial Y Obras Públicas Luis Romeo Gurría Gurría Informó que Hoy viernes Firmará un convenio Con la Secretaría De Desarrollo Agrario Territorial Y Urbano Para la realización De planes De mejora urbana En 17 municipios Mencionó Que esta administración No ha otorgado Permisos Para asentamientos Humanos En zonas de riesgo Más información En punto de las 2 de la tarde A través de Noticias TVT Sabemos que extrañas Lo más lindo Esos domingos En familia Convivir con tus padres Visitar a los hermanos Y amigos Para que esos momentos Regresen Debes seguir cuidándote Y cuidándolos La contingencia Aún no termina Evita los contagios Familiares Por COVID-19 Dino a las fiestas Y reuniones Es momento De mantener Arriba la guardia Juntos Y solidarios Saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco El COVID-19 Es una enfermedad Que ha causado La muerte De millones de personas Alrededor del mundo Y aunque la situación Parece mejorar La realidad Es que aún Nos falta mucho camino Por recorrer En estas fechas Decembrinas Debemos de cuidarnos Mucho más Procurar solo salir Lo necesario Cuidar de los tuyos Y no hacer posadas Ni reuniones Sabemos que es muy difícil A todos nos gusta Pasar estas fechas Tan cálidas Con las personas Más importantes Para nosotros Pero si no Todos los esfuerzos Que hemos hecho Serán en vano Recuerda Llegó la Navidad Pero el COVID No se ha ido Oigan muy bonita La verdad me anima Mucho de estas canciones navideñas Sigo mandando saludos A todas aquellas personas Que nos están viendo Alfredo Mena le mandamos un saludo Porque siempre me manda saludos A través de las redes sociales Aquí al programa Y bueno Por acá dice También Nos están mandando A través del WhatsApp Saludos de parte De Susana Landero Le vemos desde la colonia Punta Brava Un beso y un abrazo A mi tocaya Susana Landero Por acá dice Doña Elvirita Sepúlveda Un beso y un abrazo La verdad Que estoy muy contenta Con todos los mandiles Que me hace Y sobre todo En diciembre Que se luce Hace unos días Mostré el mandil Que me hizo De ayudante de Santa Ahorita estoy mostrando El de Santa Que ella igual Me proporcionó Muchos saludos A Susy y a sus invitados Se ve deliciosa La pasta arcoiris Y la activación física Saludos también A la staff Y a la producción Un beso y un abrazo Doña Elvirita Sepúlveda Y nosotros seguimos Cocinando Esta rica pasta arcoiris Que prácticamente Tenemos lista Jenny Si así es Nada más Le vamos a agregar La salsa Que ya está cocida Que ya se integró Con el cilantro El tomate Y la espinaca Y aquí tenemos Ya lista La pasta La pasta cocida En esta ocasión Utilizamos una pasta Tornillo La pasta Es un alimento De origen De los cereales La pasta Nos va a aportar La energía Que necesita El ¿Y cuál es la pasta Jenny? Estamos utilizando Media tacita De pasta ya cocida Que es la porción Que debe Es la porción indicada Así es Sabemos que Muchas veces Estamos acostumbrados A comer un poquito más Claro que sí Pero bueno Aquí ya nos damos Una idea Lo puedo poner aquí De qué cantidad Podemos consumir Más o menos Es media taza Pero lo vamos a complementar Con el pollo Que ya le agregué Que es el pollo A la plancha La salsa Y también como cereal Estamos utilizando Tres tortillas horneadas Esta la podemos hornear En casa O podemos consumir Alguna comercial Pero tienen que ser horneadas Porque son bajas En calorías Y por ejemplo La pasta También nos aporta Vitaminas Del complejo B Y es la que nos Como pertenece Al grupo de los cereales Nos va a aportar Carbohidratos Complejos Entonces Es muy importante Consumir cereales No nada más Siempre Consumir la tortilla Y el pan Los cereales También tenemos Lo que es la pasta Las galletas Los cereales Como por ejemplo La avena Que son cereales integrales Que son los que debemos De consumir un poquito más Porque son los que nos Aportan más fibra Por lo tanto Nos va a ayudar A mejorar la saciedad Y no nos va a permitir Estar comiendo mucho Entonces es importante También utilizar Esta parte De los cereales En todas las comidas Y fraccionarlos También Como hace rato Comentábamos Debemos de consumir Bueno en este caso Los adolescentes Dos mil cien calorías Y fraccionar Estas dos mil cien calorías En los tres tiempos De comidas Y en las dos colaciones Y nosotros Debemos de elegir En qué tiempo De comida Vamos a consumir Cada grupo De alimento Porque no podemos Consumir de todos Los grupos de alimento En todos los tiempos De comida Entonces hay que tratar De planear también Lo que vamos a comer En qué momento Y checar las cantidades Que vamos a consumir Siempre de la mano De un profesional De la salud Haciendo estos cambios De alimentación Y de estilos de vida Porque muchas veces Decimos bueno Pues dicen que las dietas Son buenas Bajamos una de internet Y no muchas veces Nos perjudican En vez de ayudarnos Y no es lo mismo La dieta que tiene una tía Que lo que necesito yo Y lo que necesita mi mamá Entonces bueno Siempre de la mano Como se los comento De un profesional De las salud En este caso De los nutriólogos Porque saben Cuáles son más o menos Las porciones Y como dice Jenny En todos los tiempos De alimentación Que en teoría Deberían de ser Cinco al día No son las mismas Cantidades Ni los mismos requerimientos Entonces bueno Pues siempre apoyados Y bueno pues ahora ¿Qué te parece Jenny? Si mostramos Cuáles son esos Otros dos menús Que nos trajiste ¿No? Si traje otros dos menús Igual diseñados Para la población escolar Le pusiste crema Le agregue crema Le había comentado Para reducir un poco La acidez del tomate Eso ya es el final Entonces ya que esté servido Ajá Ya que esté servido todo Se puede poner antes igual Y le seguimos agregando Todo el pimiento Toda la porción Para que se vea bonito Los colores de Ahora sea arcoiris Para que realmente La pasta sea arcoiris Veo por acá Muchas caritas tristes Por la cantidad Que nos acabas de decir De pasta Y bueno Y es que ahorita La lasaña Las pastas cremosas El puré de papa Las papas horneadas No faltan en las navidades Pero bueno Hay que tener mucho cuidado En el consumo de Sí Y tenemos que Aprender a elegir Qué tipo de cereal Vamos a consumir Porque si nosotros Consumimos pastas En una comida Vamos a tratar De no repetir Otra pasta En el mismo tiempo De alimentación Y guardar esa porción Para otro tiempo De alimentación Por ejemplo En un desayuno Podemos incluir Tortillas Y en el almuerzo Podemos incluir Arroz Que es otro cereal Y ya no consumir Tortilla Para no duplicar La cantidad de cereales Que vamos a consumir O sea que en el 24 Toda la pasta Mejora en la noche Para que me dé la porción Y bueno Pues ahí estamos viendo Las otras recomendaciones En este caso Por acá tenemos Unas mini pizzas De calabaza italiana Tienen por ahí calabacita Jitomate Cebolla Orégano Queso Oaxaca Y carne molida Y por allá Teníamos un salpicón De atún Muy rico Igual Y muy recomendable Así es Para los jóvenes Que nos están viendo Pero otras de las cosas También recomendables Es sobre todo En el estilo de vida Es la parte De la actividad física No me dejarás mentir Jenny Que también depende Mucho de ello La salud Y bueno Pues tenemos Tuvimos el día Ahí estamos viendo Las aguas del día de hoy Pero para eso Tuvimos el día de hoy A nuestro activador físico Luis Pastrana Con estas recomendaciones Para las personas Que padecen de diabetes En casita Luis Adelante Porque yo sé Que tienes Algunas últimas recomendaciones Para toda la gente Que nos ve en este momento Así es Pues traten de evitar El sedentarismo Este Realicen Ejercicio físico De preferencia Toda la semana Y sobre todo Traten de no concurrir Lugares Donde hay mucha gente Recomiendo mucho El uso del cubrebocas Ya que He visto que La gente se está Relajando Ya no usa cubrebocas Sale al deportivo Y hace ejercicio Pero no se está cuidando Entonces queremos Recomendar eso Que no se quiten El cubrebocas Para ir a hacer ejercicio A lugares donde hay mucha gente Exactamente El uso del cubrebocas Ahorita La sana distancia Aquí nosotros estamos Manteniendo la sana distancia Y tengo un saludo Muy especial por acá Saludos para la familia Hernández Córdoba Hernández Suárez Y Santiago Landero Que nos vienen a Colonia Punta Brava Para el tío Miguel La tía Paulina Doña Betty Las tías Las tías Alda y Trinidad Sharon Michelle Y los niños Joseph Y Cristian De parte de Roberto Sarau Un beso y un abrazo A esta familia tan grande Que nos está viendo En este momento No me queda más Que agradecerles Gracias a ustedes Y ventanas De par en par Esta Navidad Tenemos que lograr Hacer de mundo Horacis de paz Todos a la vez Subirán atrás Pasando del pasado Vuelve a empezar Nada que perder Esta Navidad Apostando fuerte Solo podemos ganar No hay que viajar Ven donde estás A continuación 2 1 2 3 6 7